Buenas tardes. Aquí hay una cosa muy clara. Si yo fuera valenciano y viera que en una televisión de otra comunidad autónoma me dicen lo que soy... Una iniciativa que busca demostrar que es mucho más el que nos une que el que nos separa. Que la historia de dos provincias vecinas no entén que algú vulga empenyarse en fijar-li un mur que les separe. Y que representa el sentir dur pobles que mai han vivido ser frontera de res ni de ningú. Voler ficar fi a segles de convivència y de historias personales entre dos provincias vecinas no es algo que tingue cabuda en un momento histórico en el que estén viviendo. Y creo que el Partido Popular es la única fuerza política que hoy puede aglutinar en esta escena política la visión desde Tarragona y la visión desde Castellón diciendo exacta y escrupulosamente lo mismo. Y ese es el objetivo de este grupo de trabajo. Abrir líneas de colaboración conjuntas que pongan en evidencia el absurdo que supone ponerle fronteras entre Cataluña y el resto de España o lo que es lo mismo ponerle fronteras entre Castellón y Tarragona o ponerle fronteras entre Alcanar y Vinaros. Queremos poner de manifiesto el enorme daño que a múltiples tradiciones, que a múltiples historias personales, que a múltiples vínculos económicos, que a múltiples vínculos patrimoniales le generaría el que se abriera una frontera donde nunca ha existido. El nacionalismo se ha basado en dos grandes ideas. No son buenas, son perversas, pero en algunos casos han llegado a triunfar. La primera de ellas es la idea de que Cataluña es una nación y que es una nación al margen de España y que por lo tanto es un sujeto político propio y que por el hecho de que tiene una cultura, una lengua propias, como si el resto de los pueblos de España no lo tuvieran en muchos casos, ya significa que necesariamente es una nación que nada tiene que ver con España. La segunda idea sobre la que se inicia y se fundamenta el nacionalismo es la del pancatalanismo, una idea también expansiva que pretende conquistar, que por cierto se basa también en un fundamento ideológico que tan perversos recuerdos nos traen la primera mitad del siglo XX y es esa idea de que a través de la lengua, de la imposición de decirles a los valencianos cómo se llama su lengua, de decirles lo que son, de obligarles a sentir lo que en realidad no sienten, pues tenían que construir aquello que ellos denominaban los países catalanes. Bien, es curioso porque esta segunda idea ha fracasado rotundamente. La primera idea sí que ha cuajado en Cataluña, quizá porque desde la transición política se cedió en un acto de buena fe pensando que ese acuerdo político traería estabilidad el monopolio ideológico al nacionalismo de convergencia y unión, que ha dedicado estos 35 años, y ahora ya lo sabemos, no a construir una España de todos, sino a preparar los resortes para romperla.